Queridos, muy buenas, yo soy PanzerTide y este es un video donde vamos a ver las nuevas animaciones de la mayoría de los Brawlers Que te van a sorprender muchísimo y además características de Stu y su skin básica como también su skin Superstars Hay mucha información chicos, como cambios de balance, hasta animaciones y más, así que empecemos Primero, observando la primera animación de Stu, que lo vemos en acción, lo vemos en acción Vemos su primera animación de derrota y también su animación de victoria chicos A ver, a ver, a ver, a ver, se ve muy bien chicos, ahí vemos al peloto acrobático extraordinario A ver, empecemos viendo sus características ¿Quién es este Brawler? Asesino de acción, recompensa de trofeos Stu es un especialista de conducción extrema y la gasolina le corre por las venas Nada le da más adrenalina que entrar en escena a toda pastilla, a toda pastilla Vemos que está en un nivel de fuerza 10, un solo accesorio, un gadget Y también dos habilidades estelares en donde tiene un ataque completo, casi casi completo Defensa un poco menos y de utilidad también un poco menos que se va degradando desde el ataque hasta la utilidad de este Brawler En donde tenemos que tiene un super nitro acelerador Un super nitro acelerador, ahí lo vemos con el pin que creo yo que es una pin básica para este Brawler No sé cuántos pines más sacarán para Stu, pero a continuación vemos también las estadísticas de este Brawler Que tiene 4.480 de daño con una velocidad de movimiento normal Stu dispara 2 rajadas pirotécnicas en donde el despliegue pirotécnico que dejan a los enemigos con la boca abierta Dejan con la boca abierta, vamos a verlo, vamos a tener que verlo en la acción Tiene un alcance largo y una velocidad de recarga normal También vemos que tiene una super de nitro acelerador En donde el nitro acelerador se carga cuando Stu alcanza a los rivales con su ataque Este propulsa a Stu hacia adelante apartando a los rivales que se encuentran en su camino Y dejando atrás de su rastro de llanta quemada que abraza a los rivales que lo ataquen Con un daño de 1120 en un alcance corto En un alcance corto para variar A ver, hasta el momento no he tenido oportunidad de probar este Brawler No he tenido oportunidad de probar este Brawler Pero asumo yo que va a estar increíble chicos Yo creo que va a ser un Brawler increíble Vemos que tiene una super que es corto Porque tenemos un poder estelar también llamado Sin frenos En donde la distancia del super de Stu aumenta en un 71% Aumenta en un 71% chicos Esa es la primera poder estelar Y sin frenos La habilidad estelar se llama sin frenos Ok, ok, ok La segunda habilidad estelar Tiene por nombre Chute de adrenalina O curación de gasolina Algo así en español Una curación de gasolina En donde Stu recupera 500 puntos De salud Al usar el nitro acelerador Tiene dos habilidades estelares Sin frenos Y curación de adrenalina Con un gadget De nombre a toda mecha O propulsor Bueno, yo creo que propulsor es mejor Tiene un buen nombre En donde Stu genera Un potenciador que aumenta su velocidad En movimiento Y de los aliados que se encuentran dentro de su zona de afecto Municiones por partidas Tres Ahí lo vemos en acción chicos Pasamos a ver sus máscaras de Stu Que recibirá una skin llamada Superstars En donde vemos por defecto Y también O primera skin Con un casco rojo Ese es el primer La primera skin Y este es La segunda skin De este Brawler Stu En donde se ve fantástico Chicos Se ve muy Pero muy Buenardo Ya lo quiero tener Ya lo quiero tener No sé Cuando Porque me falta todavía Conseguir un poco más de copas Aquí vemos Aquí pasamos a ver A Vivi Justiciera Que lleva un bate amarillo Lleva un bate amarillo Que además Su chaqueta Lleva una máscara La misma Que lleva sobre su cara Este skin Probablemente Será un poco rara chicos Probablemente Será un poco rara Eso sí No tiene ningún efecto Solo veremos esto Por ahora Aquí vemos la skin De Mike PSG Básicamente Subuso Este color azul Skin de entrenador Del PSG Del Paris Saint Germain Madre mía Este skin Costará 149 gemitas Siempre y cuando No logres vencer En el desafío De 9 victorias Chicos Si no logras vencer En este desafío No podrás obtener De forma gratuita Este skin De lo contrario Tendrás que gastarte 149 A 150 gemitas Aproximadamente Vale Ya para redondear De 149 a 150 Es casi casi lo mismo Allí puedes perder 4 veces Chicos Solo tienes 4 oportunidades En este desafío Después de ello Puedes comprar Dos oportunidades más Pero serán las únicas Serán las dos únicas Oportunidades Para conseguir Este brawler Este skin De este brawler Mike Que se ve también Muy pero muy 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 bueno A ver Aquí vamos A ver A Brock Que en lo particular En mi opinión Veo que no ha cambiado Casi nada Solo veo su cara Sonriente Veo que ahora Si está Abriendo la boca Y mostrando Los dientes Y la lengua Para variar Ahora vemos a Bo Vemos que su rostro Ha sido un poco remodelado Con una animación Diferente Y que también Está sonriendo Esta es casi casi Las únicas novedades En esto Sin embargo Pero para Bo Diabólico Tiene una ampliación Aquí Que muestra sus dientes Y que está Muy 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 bien Ahora vemos a Tick Que la verdad Desde Brock Hasta Tick Veo que lo han Retrabajado Para que tenga Un aspecto Más amigable Donde sus ojos Son un poco Más grandes De lo normal Además del aspecto Del cangrejo Que tiene la misma La misma mirada Aquí vemos al primo Que si lo veo Casi igual Pero para este aspecto Lo veo igual O quizás Se me esté pasando Un detalle Aquí en la skin Del rey Que a continuación Vamos a ver Vemos que sus ojos Están Si están un poco Achicados Y por fin sonríe Y no solo muestra Los dientes Aquí vemos a Poco Lo vemos un poco Risueño también Con mucha expresividad En el rostro Con mucha alegría También Y simpático Sin lugar a duda También vemos A Rico En donde tiene No hay mucho Que descubrir Aquí tampoco Solo tiene un ojo Pero esta vez Si está guiñando Con una expresión De sonrisa Aquí vemos que también Que su ojo Está en movimiento Mientras que solo Los ojos se mueven Allí Para quedarse En una sola posición Vale Y también para Para Rico Guardia Que sus ojos Cambia una posición Verti Vertical Vale Ese skin no la tengo Madre Hay varias skins Que no la tengo Chicos Hay muchas skins Que no la tengo A ver Aquí empezamos a describir Los pines En donde además Tenemos los pines Animados de Rico Para mi Son muy geniales También vemos Animaciones de Bull Que están sensacionales Yo creo que es Momento de romper El chancho Y comprar pines Y pases Como todo un loco No, no, no Te voy a ver A ver Aquí vemos De ¿Quién es este? De Bull ¿No? Este es de Bull Si mal no me equivoco Este es de Bull Me parece que ese Que va a caer Que va a caer Esa pin Muy muy buena Ojo Está agotado Aquí vemos El pin de Frank Que está loquísimo Que pin para más Espectacular chicos También tenemos Los pines de De Frank Amoroso Amoroso Escuchando música Y también Un poco agotado Un poco agotado También tenemos Los pines de Mike Pines animados Que están muy buenos A ver Mike llorando Mike súper enojado Después de perder una partida Mike celebrando Con uno de sus De sus cohetes Y Mike cansado Y Mike amoroso También tenemos Los pines de Crow Que aún no tengo el brawler Pero ya lo quiero tener Con todo y pins Aquí por ejemplo Vemos Al pin Al pin básico Al pin Crow Básico También tenemos La piel La piel de ¿Quién es este? Bo no Este es Bo Madre mía Madre mía Se ven muy bárbaros Chicos Se ven muy bárbaros Todo esto Llegará pronto Son geniales chicos Son geniales verlos Pero eso sí Son casi siempre Las mismas acciones De los pines Que La gran diferencia De los De las animaciones Que son bárbaras Aquí vemos A Tic Enojado Súper enojado Sonriendo Riendo Después de ganar Una partida Llorando Después de perder También Muy amoroso También Y luego Muy pero muy cansado Ahí vemos A Darryl Si no me equivoco Es Darryl Que está muy enojado Cansado También Amoroso Y agotado Por las partidas Y para terminar Vemos A varios pines Que Por ejemplo Empezaremos viendo A este nuevo A los Brawlers Aquí vemos A los pines De Nani Que se ven Muy bárbaros Chicos Ahí vemos Varios Nani Bebes Ahí vemos Varios Nani Bebes Porque son Pequeñitos Ahí vemos Al Nani Amoroso En la categoría Uno Nani Cansado Espero que te haya gustado Este video A ver Son tantas cosas Que nos trae Esta nueva actualización Que la verdad Nos deja Con mucha expectativa Mucha expectativa De cuánto puede costar Cada pin Los skins Hasta el momento Es todo lo que Le he mostrado Chicos Seguramente aparecerán Más novedades En estas Sneak Peek Que nos trae Supercell Brawl Stars Así que Bueno gente Espero te haya gustado El video Coméntame aquí abajo Que pines Te gustaron más Esperabas Esta gran actualización O que te pareció Las nuevas animaciones De los Brawlers De las reacciones Y todo No olvides dejar un like Suscribirte Porque ayudas Un montonón Ayudas demasiado Y conmigo sería Hasta en un próximo video See you next video Bye 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 ¡Gracias!